A suyo, ey! Ideali, niño, no oyeres, no oyeres, no oyeres Ideali, niño, no oyeres, no oyeres No son zen, son NMI Hablando de otro man, eso no es de ahí Mejor que se largue, que se largue, que se largue de aquí No son zen, son NMI Hablando de otro man, eso no es de ahí Mejor que se largue, que se largue, que se largue de aquí ¿De qué va a lindis por él? Mentira, y le dice a tu mujer Mentira, y él dice que él es tu friend Mentira, mentira, mentira ¿De qué va a lindis por él? Mentira, y le dice a tu mujer Mentira, y él dice que él es tu friend Mentira, mentira, mentira Es la plena pa' todos los serruchos En tu cara dicen ser amigo tuyo Y la miria se la está comiendo vivo Quieren a tu mujer, quieren probar lo tuyo Si lo han probao' por eso ya no está conmigo Lo que él no sabe es que ella se lo está haciendo con su hermano Con su primo, con su tío, su ex novio Con su viejo, su enemigo, y su mejor amigo Te quiere a lindis por él Mentira, y le dice a tu mujer Mentira, y él dice que él es tu friend Mentira, mentira, mentira Te quiere a lindis por él Mentira, y le dice a tu mujer Mentira, y él dice que él es tu friend Mentira, mentira, mentira No son friend, son N.B. Hablando de otro man, eso no está ahí Te será por piel y por money Mejor que se largue, que se largue, que se largue de aquí No son friend, son N.B. Hablando de otro man, eso no está ahí Te será por piel y por money Mejor que se largue, que se largue, que se largue de aquí Everything capa set, everything official Hopoleta You don't know No hear this VJ Addis You get the play, you get the twist Original Klara Princeso, Kya Andol Yes Representando Seclex Everything clean This is the DT El Retorno de 110 El Retorno de 110 Yes